La Organización Mundial del Turismo confirmó su participación en el próximo tianguis turístico 2017 que se llevará a cabo en Acapulco del 27 al 30 de marzo. Así lo informó el secretario de Turismo del Estado, Ernesto Rodríguez Escalona, junto al gobernador Héctor Astudillo, al presentar los resultados de la participación de Guerrero en Fitur 2017, detallando que el acuerdo se logró luego de que la delegación de Guerrero hiciera la invitación formal durante la Feria Internacional, que se realizó la semana pasada en el país ibérico, siendo este uno de los tres objetivos principales que se marcó Guerrero en la Fitur. Invitamos a que pudiera asistir al pabellón de Guerrero el secretario general de la OMT, algo que era muy difícil de poderlo lograr. Queremos decirles que estuvo en el pabellón de Guerrero visitándolo el secretario general de la OMT, en donde los hemos invitado para que participen en el Tianguis, y nos ha confirmado que la Organización Mundial de Turismo participará con una delegación en el próximo Tianguis Turístico. Esta participación en Madrid-España, sin duda, permite a darle una promoción muy especial y que nos comprometamos para hacer de este evento un evento también lucido, correcto y de buenos resultados, por supuesto, para el turismo en Guerrero. La OMT es la organización internacional más importante en el ámbito turístico, pues es el organismo de las Naciones Unidas encargado para la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible. Por ello, Guerrero acordó también una agenda de trabajo con la OMT. Se tuvo una reunión con la Organización Mundial de Turismo, donde fuimos a visitar, nos recibieron, nos recibió el director ejecutivo Carlos Borgeler, que es el director, repito, de la Organización Mundial de Turismo, en sus oficinas centrales, y acordamos elaborar una agenda conjunta con varios temas. Primer tema, infraestructura. Segundo tema, sustentabilidad. Tercer tema, los destinos turísticos por la percepción guerrerenses. Guerrero ofertó sus destinos turísticos ante más de 160 países en Fitur, registrando un total de 83 citas de negocios, mostrando su riqueza cultural y gastronómica, distribuyendo más de 20 mil piezas turísticas representativas de todas las regiones del Estado. Además, en el coctel que ofreció Guerrero, se tuvo una asistencia de 250 turoperadores, prensa, agentes de viaje y socios comerciales. Tres objetivos, fundamentalmente. El primero, ir a mostrar la enorme riqueza cultural y turística que tiene Guerrero. El segundo objetivo, cerrar negociaciones, hacer negocio con la visita de Guerrero en la feria. Y tercer objetivo, promocionar de manera fundamental el próximo tianguis turístico 2017. Me parece que fue una participación muy digna y, por supuesto, una participación muy significativa, digna y significativa en la feria del turismo, en la más importante feria que hay en el mundo del turismo.